...en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! Pase cruzado de Diabí. Y ese balón sigue de largo, en alguna parte. Y juegan hacia adelante. Lehmann. Griezmann. Lehmann. Correa. Buen despeje. Schick. Milagrosamente le llega directo el balón. Se emplea a fondo en el costado. Ahora el referí saca de su bolsa la tarjeta amarilla para mostrársela. Tiene un largo trazo hacia adelante. Carga con todo por el flanco izquierdo. La ha recuperado. La ha recuperado. La ha recuperado. Y ahí va una pelota larga. Y acá viene el pase largo al espacio. La maneja en largo. La maneja en largo. Viene avanzando decidido. Decide ir largo. Buen despeje. Buen despeje. Buen despeje. Enorme despeje. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción. Y envió la pelota hasta el fondo de la mano. Arguez. Buena reacción. Buena reacción. Buena reacción. Buena reacción. Buena reacción. Este es un ejemplo de buen dibutat. Es un ejemplo de buen cabezazo. Laink 까ca. Este es un ejemplo de parecido en la vieja. El control de la línea. No tardaron mucho en abrir el marcador Tach Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Koke Cambio de juego hasta donde está este hombre Están intentando Recomenzar la jugada desde atrás La maneja en largo Hudson Odoi La pone por arriba Atención que viene el contragolpe Aprovecha el espacio abierto Griezmann Pase cruzado de Griezmann Impactante cabezazo La intención fue buena pero no la concretó de manera adecuada Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Dach Dio B Dio B Está buscando penetrar Madrid anotó en los primeros instantes 1 a 0 el marcador La mete por ahí Grandiosa pelota Los defensas hacen su trabajo y alejan el peligro Qué buen bloqueo justo cuando se le requería Qué buena salida Guilhemar Fue fauleado y consigue el tiro libre Y ya tenemos la primera molestación del juego Griezmann El arquero logra meter un marotazo fantástico Despeja por poco Lehmann Y le pega por todo Qué cerca se han quedado Intenta alejarla de la zona de peligro Esto es la oportunidad para Griezmann La juega hacia la derecha Lehmann aprovecha el espacio abierto Interceptó el pase Correa Correa Decidió abrirse un hueco como sea Coque 15 minutos de la primera parte Coque Coque Esto es un placer absoluto Esta es la buena Y le concede tiro libre Esa era la amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía Si ya sabe que está amonestado Para que le juega el valiente Un pase fuerte hacia adelante El balón ha sido rechazado Correa Correa Esta es la oportunidad para Griezmann Correa Correa Que instinto Que sentido Que calidad Para atajar El despeje no puro El despeje no puro Centralmente Impresionante Cabezazo Ahí Se come la atajada Y bueno La verdad es que el intento valió la pena Día B Intenta filtrar Que bien la paró La centra Savic Se escapa Juega la pelota Y la pica Correa Bitzel La patea hacia adelante Cambio de juego Y consigue conectar el pase con Correa 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 Se alba la morata Excelente jugada La germaron con enorme pase Morata Sabe disparar muy rápido en este tipo de cuestiones Y ahí va una pelota larga Busca colarla Correa Correa Lehmann Coque Busca su delantero No irán más lejos Topan con pared Un pase fuerte hacia adelante Correa Correa Tiene el chance clarísimo Sigue sin conseguir el despeje correcto La recupera La maneja en largo Schick Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Intenta filtrar Este sí tiene calidad Lehmann Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Balón largo por arriba Hotzo Nodoy Pase cruzado de Hotzo Nodoy Sacada por Witzel Pelotazo hacia adelante Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Y va para adelante Schick Lo intentó solo pero sin éxito Y juegan hacia adelante Cuidado que esta es muy buena La juega hacia el extremo Tiene un largo trazo hacia adelante Pase largo al hueco Comienzan a construir con Correa Buen despeje Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Y juegan hacia adelante Y juegan hacia adelante La recupera Muestra piernas pero al final nada de éxito Bayer 0-4 Leverkusen Se toman las cosas con calma Demasiada diría yo Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance No podrán ir más lejos Hudson Odoi Tiene mucho Schick Esto es la oportunidad para Griezmann Y ahí va una pelota larga La ha recuperado Schick Salió del terror de juego Witzel Griezmann Recibe el paso de área La defensa está ahí cumpliendo su cometido Lemar Aquí le va a dar Puede que no haya podido rematar bien la jugada Pero fue sumamente audaz Aparece por la derecha como por arte de magia Diaby Va hacia el centro Morata Le envía larga Diaby Se emplea a fondo en el costado Salió y es aquelateral La tiran al medio Jiménez La saca de... ¡Meteó el disparo! Una muestra más de la entrega apasionada del jugador Un pase fuerte hacia adelante Toque Un balón largo hacia el frente Un despeje digamos decente Diaby Ya despejaron el peligro Empezó bien pero hasta ahí llegó Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Parece que volverán a marcar fuera de lugar Así es Jugaron un poco retrasados Intenta conectar con ese balón Leymar Hudson Odoi Se cae de hambre Ahí cazó el jugador Ese es un tiro libre ¡Qué buena bola la han colocado! ¡La hace! Estupenda salvada de Obla Una atajada fantástica El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Griezmann Griezmann Apareció y calmó toda la situación en la zona brava El árbitro consulta su cronómetro Busca su delantero Busca su delantero Cuidado que esta es muy buena A lo bueno Se están cayendo todos Despeje larguísimo del portero Coque Esta es la oportunidad para Morata Leymar Leymar Y es una falta Podemos debatir la seriedad de la infracción Pero no sus repercusiones Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres Salen sanos y salvos en peligro Un buen intento Pero no pudo ser Se acaba la primera parte Yo creo que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad La pizarra marca la diferencia de 1 a 0 Quien sabe que pasa en los segundos 45 Suena Silbato y comienza la segunda parte Y la diferencia es de un solo gol El equipo levanta muros por toda la cancha Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale Viene con el balón y picotea el esférico Tach la patea hacia una sola segura La maneja en largo Diabí Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo Lemar Correa ¡Qué gran pase largo! Tach la saca de ahí Diabí Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside Pelota a la derecha Aprovecha el espacio abierto La mete Centro que falló por poco Lemar Griezmann Correa Y devuelven la pelota al centro Lemar ¡Atención con el disparo! ¡Una atajada maravillosa! ¡Esta no es una atajada cualquiera! Schick Schick Filtra el balón Coque Lemar Coque ¡Qué lindo espectáculo de pases! Y va para adelante Despeja pecas con las uñas Pitzel Coque Jiménez Correa Se las arregló para hacerlo muy mal Taf La ha golpeado en largo Savic La patea hacia adelante Hizo muy bien en retrasar su posición Parecía la zona más vulnerable Y aví La mete por ahí Tira Pasa el balón Recibe Disparo al arco Correa Conspira por el costado derecho Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Cortó el pase! Diabí Juega un balón largo hacia adelante Esta es la oportunidad para Monata Griezmann El guardameta responde con autoridad Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo Hacia donde estaba el guardameta ¡Gran pelota! Y ahí va una pelota larga Y la defensa se sale con la suya Intenta filtrar ¡Hoxo lo doy! ¡Qué gran juego de piernas! Quieren tirar un centro desde aquí ¡Esto se llama magia señores! ¡Qué desborde! ¡Ah no bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Diabí Otra vez mete del balón Intenta alejarla de la zona de peligro Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guía ¡Chic! Correa La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar ¡Granza! 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 ¡Qué buen día! ¡Qué del guardameta está parando todo! ¡Taf! Ya vi Un pase fuerte hacia adelante Intenta despejar Y ahí termina todo Lemar Correa Milagrosamente Griezmann Tach, Tach Le envía larga Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Si yo fuera el delantero ya estaría enojado con la situación No llega nada La calidad tiene que mejorar y mucho Lemar Lemar Ha estado generando muchas oportunidades de gol Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor Sale el balón y llega el momento de hacer cambios El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Una muy buena demostración de pases cortos Griezmann Griezmann Qué buena bola le pusieron la verdad Y terminó en disparo portería Qué gran capacidad y qué gran visión Recibe la pelota y inmediatamente después Remata portería Tach La maneja en largo Tiene un largo trazo hacia adelante La mete por ahí Qué bien la paró La pasa Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Bayer Leverkusen Me gusta, me gusta esta parte artística y exquisita Señor Martinoli de darle un grandísimo respeto a la pelota Pero también estoy de acuerdo en que tienes que meter goles Y el equipo se está confundiendo Pases muy bien locados Llemore Muy lento el contragolpe Muchas dudas Le dio un tiempo a la defensa para reponerse y volverse a la gruta Bayer 0-4 Leverkusen Agota todos sus cambios Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona Y juegan hacia adelante Una muy buena demostración de pases cortos Al parecer le ha dado a esa con demasiada vitamina Griezmann Esta es la oportunidad para Morata Busca colarla Taj El Arabi Intenta alejarla de la zona de peligro Se tropieza Savic Intenta filtrar El Álvaro Morata La defensiva parece estar reaccionando Encantadora, maravillosa Su permanezca posición del balón Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo Griezmann Se emplea a fondo en el costado ¡Qué buena bola la han colocado! Buscan hacer daño por la banda Voltea y va hacia atrás Busca su delantero La maneja en largo Lucha para tener un hueco ¡Chic! ¡El Arabi! ¡El Arabi! Correa La patea hacia adelante ¡Qué descuido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! ¡Bel Arabi! Busca opciones por la izquierda ¡Bel Arabi! ¡Cambia y la banda al centro! Tiene un largo trazo hacia adelante Jiménez Correa Aprovecha el espacio abierto Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Forzaron un saque de banda Despejó un balón peligroso Despejó un balón peligroso Lemar La juega hacia adentro Coque va cortito Pase cruzado de Álvaro Morata Otro centro Madrid Va a intentarlo de nuevo Taja Se escapa Lemar La defensiva parece estar reaccionando ¡Lemar! ¿A dónde le pegó este muchacho? Que les avienten un reloj Señor Martinoli El partido está por terminar Deben ponerse las pilas Y aprovechar estos últimos segundos Para hacer una buena jugada Y ojalá ánimas terminen ¡Le pegó directo! ¡Eso fue un muy buen tiro! ¡Qué buena visión! Este es un grandísimo pase elevado Madrid Solo tiene que dormir el balón Para conseguir el partido ¡Mete el pelotazo! Gran oportunidad Con este tiro de esquina Sobre el final Despejó el guardameta Es de manos Y aquí viene ese enorme cabezazo ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Esto ya se empató La grada se cae a pedazos Lo que valió la jugada Sin duda alguna Fue el tremendo centro Mostró mucha fuerza Y con postura Muy bien Pero muy bien jugado El marcador vuelve a estar empatado En el último tramo del partido Y ahí va una pelota larga Inicia una carrera Por la banda izquierda Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón ¡Qué lindo espectáculo de pases! Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Haya una oportunidad Para un último intento Madrid Tienen prisa Para llegar al área Habrá dos minutos Más de tiempo añadido Esto es un placer absoluto Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Un pase fuerte Hacia adelante Correa Madrid Presiona Buscando conseguir ese gol Postero Que los haga ganar El árbitro Observa su melón Se acabó el partido Buen intercambio de golpes Aquí entre estos dos conjuntos Pero ninguno pudo superar al rival Creo que ambos entrenadores Habrán quedado satisfechos Con el resultado El empate demuestra Que ambos equipos Se afajaron la camiseta Solo por eso Me parece que fue un choque Muy interesante Cerramos la transmisión En esta noche A nombre del Mejecref Este que tengo al lado El señor García Y Martinoly Gracias por su preferencia Liz García Ha sido un honor doctor Encantado de estar aquí Señor Martinoly ¡Gracias! 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 ¡Gracias!